Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a aprender a cómo obtener el número de CPU de su computadora, servidor, lacto, incluso dispositivo móvil, porque muchas de las herramientas también están disponibles para Android. Bueno, para otros sistemas operativos de dispositivos móviles, no sé, pero en el caso de Android, sí, muchas de estas herramientas están disponibles a través de Thermux. Tenemos videos aquí en el canal sobre Thermux, tenemos varios videos también sobre Android. ¿Por qué es importante saber el número de CPU? Bueno, o la cantidad de procesadores. Bueno, porque si está configurando, por ejemplo, un servidor de base de datos, quiere optimizarlo, es necesario conocer la cantidad de CPU. La cantidad de CPU no tiene que coincidir con el número de núcleos. Son dos términos que pueden coincidir, pero no es necesario. Entonces, dicho esto, vamos a la primera herramienta. Hoy les voy a presentar cinco herramientas que están aquí, documentadas en mi blog LibreBuy.net. Hoy hice primero el artículo y luego voy a hacer el video. Este artículo también es un resumen de estas referencias que están aquí, de Stack Exchange, Stack Overflow y de la documentación también en el sitio de Rekhat. Tener en cuenta además que voy a dejar el enlace de este artículo, pues sí, voy a dejarlo en la descripción del video. Pues vamos allá, vamos a empezar con la primera herramienta que es LS CPU, que nos brinda información detallada sobre los CPU, sobre los procesadores que tenemos. Pero en este específico caso que vamos a ver hoy, vamos a sólo mostrar lo que es la información relacionada con la cantidad de CPU. También puede ser con la cantidad de hilos por CPU y la cantidad de núcleos por socket, en caso de que esté disponible. Tener en cuenta que LS CPU da mucha información adicional respecto a esta que está aquí, pero no lo vamos a ver en el día de hoy. Usted lo puede experimentar luego en su computadora. Entonces, vamos allá, lo combinamos con eGREP. Tenemos un video, tenemos también una entrada aquí en el blog sobre eGREP, sobre esta herramienta que está disponible en todas las distribuciones en EULINOS. Pues lo combinamos, combinamos LS CPU con eGREP para obtener esta información que está aquí. Y bueno, ya tiene que buscar en la documentación de eGREP, pero simplemente lo que hace es filtrar por esas palabras y imprime las líneas correspondientes. Vamos allá, vamos allá. ¿Y por qué digo vamos allá? Porque yo tengo cuatro aquí, tengo cuatro terminales. Esto es Tilex, tenemos un video sobre 10 terminales para GREP y Linux aquí en el canal. Bueno, aquí tengo cuatro ejemplos para que se note. Vamos a ver el primer ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Aquí está. Vamos a ver el tercer ejemplo, que esta es mi computadora. Esta es mi computadora. Esta, donde estoy haciendo el video. Y este es un VPS también. Aquí está. Bueno, vamos al primer ejemplo, donde tenemos 32 CPU unidades lógicas y tenemos 24 núcleos por socket. Claro, aquí sería interesante también imprimir la cantidad de sockets que tenemos, pero en este caso, por ejemplo, les puedo decir que hay un solo socket. Hay un solo socket. El socket es lo físico, es donde usted va y le pone, donde está el CPU como tal en la motherboard. Ahí ese es el socket. Y puede ser, no he visto, no he visto, pero puede ser que una motherboard tenga más de un socket. Pero en este caso, les puedo garantizar, porque ya esa información la tuve con antelación, que en este caso tiene, bueno, en todos los casos, en los cuatro casos, solo tiene un socket. ¿Verdad? Entonces, primera información que tenemos. Tenemos 32 CPU unidades lógicas como tal. Tenemos núcleos por CPU, tenemos 2. O sea, no es núcleo, hilos. Hilos por CPU. Es decir que cada CPU físico, a su vez va a tener 2 CPU incrustados. 2 CPU lógicos. Por eso tenemos 32 lógicos. Y tenemos 2 CPU 32 lógicos. Tenemos 24 núcleos por socket. Tenemos un socket. Y aquí lo interesante es que pudiéramos decir, bueno, 24 por 2 no es 32, es 48. Entonces, de aquí podemos decir que no están los 24 núcleos en este socket. ¿Cuántos núcleos pueden estar? 16. En realidad vamos a tener 16 núcleos por el socket, por un socket. Y como tenemos 2 hilos por núcleo, entonces harían un total de 32 CPU lógicos. En cambio, aquí sí coincide porque 8 por 2 es 16. También tenemos un solo socket, ¿verdad? Aquí esta es mi computadora física. Y aquí yo les puedo dar más información sin ningún problema. También acá en las otras terminales que tengo, pero prefiero hacerlo aquí. Y sería bueno buscar la información. Aquí está la información detallada que nos da LSCPU. Bueno, en fin, aquí lo que hacemos es extraer de esta información que está aquí y extraemos o hacemos el resumen correspondiente. En el caso de mi, vamos a ejecutar, de mi computadora, que es esta donde estoy haciendo el video, tenemos 8 CPU, solo tenemos un hilo por socket, digo por CPU y tenemos 8... Tenemos 8 hilos, o sea, tenemos un hilo por socket, quiere decir que por socket no, por núcleo. Me estoy un poco confundiendo aquí. Vamos otra vez, vamos al inicio, al inicio de esta información. Bien, o sea, tenemos 8 CPUs, CPU lógicos. Tenemos un solo hilo por cada núcleo. Y tenemos 8 núcleo por socket. Si tenemos un solo socket, lo físico, tenemos 8 núcleo y tenemos un hilo por núcleo. En realidad, al final, tenemos 8 CPUs lógicos. Lo que quiere decir que mi computadora solo tiene un hilo por núcleo. Y tenemos 8 núcleo y tenemos 8 núcleos. Al final, tenemos 8 CPUs. En este caso, pues lo que vemos es un VPS. En el VPS va a dar información del VPS. No va a dar información del host como tal. Por eso tenemos acá que tenemos 2 núcleo por socket. 2 núcleo por socket porque me creé un VPS con 2 CPUs virtualizados. Y tenemos un solo hilo por núcleo. Al final, tenemos como total, tenemos 2 CPUs lógicos. Entonces, esta es la primera herramienta. Y quise hacer esta comparación para que se tenga en cuenta. Ahora, las próximas herramientas las vamos a ejecutar en solo una de estas servidores, de estas máquinas que tenemos aquí. Bien, la segunda herramienta es DMI Decode, que lo que hace es dar información del hardware. Es una herramienta que se usa bastante para obtener información de la motherboard, información de los CPUs y otra información relacionada con el hardware. Y aquí, bueno, nos da una información también de la cantidad de, por ejemplo, en este caso podemos ver que nos da la cantidad de qué? De núcleo, que son 24, y cantidad de hilos, que son 32. Y lo que al final son la cantidad de CPUs lógicos. A la hora, a la hora de optimizar, por ejemplo, la base de datos, tengan en cuenta este numerito de aquí. La cantidad de CPUs lógicos. Bien, vamos allá y vamos con N-proc, que lo que hace es imprimir la cantidad de CPU disponible. Vamos a ver, este no nos da tanta información, pero digamos que es mucho más fácil de usar en script. Y aquí, bueno, coincide este número con este número. Vamos otra vez ahora aquí al blog. Y vamos a ver que también podemos tener la cantidad de CPU encuestando este fichero virtual, el fichero virtual CPU-info. Debajo del directorio PROC hay muchos ficheros virtuales que nos dan información de nuestro sistema. Pero bueno, en el caso del CPU, sería este que está aquí. CPU-info. Y de esta manera contamos la cantidad de procesadores. Bueno, vamos acá para que se vea. Debe darnos 32 igual. 32 coincide este número. Es una forma también de usarlo en nuestro script. Es muy fácil. Vamos a la última opción que es usando getconf, que nos permite encuestar las variables de configuración del sistema. Y entre estas variables de configuración, tenemos la cantidad de procesadores. Y bastaría con ejecutar este comando que está aquí. Y debe darnos también 32. Bueno, pues ya sabemos cómo obtener la cantidad de procesadores que tiene nuestra computadora. Y quizás en algún momento hagamos un video sobre cómo obtener información detallada de los CPU. Aunque ya hicimos un avance aquí con LS CPU. Y no solo quizás de los CPU, sino también información de hardware de nuestra computadora. Pero eso será en otro video. Así que nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres.